Esto es la guerra. Tenemos que demostrarle a Clara que somos un equipo digno de ocupar la presidencia. No estamos cubriendo el discurso fácil. Pides al público. Habla de lo importante de la unión, la amistad y la libertad. ¿Quién viene? A los votantes, a los pantanos, a los hijos payasados. No se dice payasado. Se llama Démago. Ay, a mí me siento de que me gusta. Me llené todo el cuerpo de ruedas y granos. Démago se trata de ofrecer al público claras y promesas para conseguir sus goces. Compañeros y compañeras, el lema en la vida es que un amigo va a ir más bien todo, loro de lucha. Esa es la voz de un verdadero ángel. Y hasta quiero llorar. Está padrísimo. Yo creo que a la mitad de tomar es importante. ¿Qué onda, amigos? ¿Qué haces? Fuera de aquí, Raido. Te venís que peor. Tú no es incoherida. Te vas a morir. Eres un traidor, espía, cachazate. La política pesa. Y ahí es una quejada de derechos humanos. ¿Qué me conoce? Derechos de hermanos. Ah, a mí. Cuando ya estamos hablando de lealtad y de sacrificio. Focus, 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 focus. Focus, 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 focus. Ay, no. Y no sabe importar, somos cuatro. ¿Y? Y vamos a tener que sacar a uno de ellos. ¿Cuál va a tener que sacar al menos cuy? Al eslabón máster. Al más tonto, por favor. ¿Quién eres el joven que no? ¿Quién eres el joven? ¿Quién eres el juicio? Gracias.